Muy buenas, bienvenidos a mi canal y en este primer vídeo vamos a ver cómo sincronizar nuestro sintetizador MOG Subsequent con nuestro DAWN FL Studio dentro vídeo Vale, lo primero que vamos a hacer es poner un acorde, un acorde cualquiera o cualquier nota Vale, tengo por defecto el sonido de fábrica Como podéis ver está totalmente descuadrado y lo que tenemos que hacer es irnos a opciones MIDI setting Y aquí en la ventana de OUTPUT donde pone SUBSEQUENT37 Activamos la casilla donde pone SEND MASTER SYNC Vale, veis que aparece aquí ahora la palabra SYNC Esto quiere decir que ya está sincronizado con nuestro sintetizador Ahora tenemos que irnos también al sintetizador y vamos a pulsar el botón SYNC Vamos a darle al play a ver qué es lo que pasa Vamos a darle al play a ver qué es lo que pasa perfecto ya tenemos sincronizado nuestro mod con nuestro efl studio si te ha gustado el vídeo dale a like y nada un saludo y hasta la próxima